Música Un gusto poder recibirlos aquí en el Camping Puente Pexoa donde desde el sábado ya aquí muy próximo vamos a estar viviendo esta décimo tercer edición de la Bailanta de la Fiesta Nacional del Chabamé en el Camping Puente Pexoa Bailanta que fue pionera de las bailantas de la Fiesta Nacional del Mercosur y hoy Internacional del Chabamé desde las 14 horas, este sábado 14 vamos a estar contando con más de 12 conjuntos luego también el día domingo el día domingo tenemos además el atractivo de la Cabalgata de la Fe que va a estar saliendo a las 16 horas del Palacio Municipal y vamos a estar llegando aproximadamente 17, 17 y 30 horas aquí con la imagen peregrina de Alfredo Ellero la verdad que estamos muy contentos de que ha llegado esta nueva fecha y esperamos recibir a todos los televidentes de distintas provincias y también a la gente que nos va a visitar de distintos países ya nos han confirmado la gente de Mato Grosso do Sur la gente del interior del Paraguay que vienen a disfrutar esta fiesta de todo corrientes bueno desde septiembre del año pasado toda la República del Paraguay recibe también la señal de T5 satelital así que aprovechar estamos en Asunción, en Encarnación, en Ciudad del Este, en todo el país así que aprovechar a hermanarnos porque no solo van a venir a disfrutar del propio festival de noche sino que justamente van a poder darse el lujo de poder bailar y viene el Chabamé en nuestro famoso Puente Pessoa exactamente, yo creo que el turista es el que más disfruta de no solo escuchar el Chabamé en el anfiteatro sino poder tener la posibilidad de venir aquí al mediodía, almorzar, a comer una comida típica un asado, unas ricas empanadas con unas bebidas frescas y poder bailar aquí al costado bajo un gran manto con los colores de la bandera argentina para poder darle un poquito de sombra a la gente y ver el atuendo del gaucho correntino, de la china correntina los aperos de los caballos ver la idiosincrasia del correntino es algo muy lindo y que aprecian mucho por eso todos los años recibimos a mucha gente de otros lugares y por supuesto estamos muy contentos de que mucha gente de la ciudad de Corrientes viene a pasar el día ya que es con entrada libre y gratuita libre estacionamiento por lo tanto viene y disfruta todo el día en un espacio amplio para comer un asado cocinar un asado en las parrillas que tiene aquí el camping y poder disfrutar de todas las bondades de este hermoso lugar a la ciudad de Corrientes